hola hola mis amigos de hello barbie bienvenidos una vez más a nuestro canal en esta ocasión vamos a estar abriendo muchos paquetitos que me han ido llegando de la aplicación de aliexpress en este vídeo vamos a estar abriendo de todo un poco vamos a estar abriendo miniaturas realistas para barbies ropa y uno que otro accesorios de moda como carteras para nuestras muñequitas como ustedes saben a través de todo este tiempo nosotros hemos abierto muchísimos paquetes y cositas curiosas de aliexpress que les voy a dejar los links por aquí abajito en la cajita de descripción para que si no lo han visto vayan a verlo ahora mismo porque sé que les van a encantar como ustedes saben esta aplicación a mí me encanta ya que te da una oportunidad de conseguir cositas súper hermosas a un bajo precio y que tienen una muy buena calidad así que por favor les pido que me acompañen en este vídeo de hoy abrir todos estos paquetitos y lo primero que le voy a mostrar es esto que está por aquí que es un jueguito de reglas de geometría que compré primeramente pensando en añadirlo a mi diorama de escuelita para chelsea o al escritorio de barbie y ahora lo voy a abrir para mostrárselo un poco más de cerca a detalle y así es como se ven ya nuestras mini reglitas de barbie fuera de su empaque y así a simple vista les puedo decir que yo no me había fijado en un detalle bien especial que tienen estas reglitas porque cuando yo la compré solamente me dejé llevar de su precio y de lo curiosas que se veían y que me hacían falta agregarle algo así a mi escuela y vamos a ver hoy se cayó es que son tan pequeñas que son bien difíciles de manejar y vamos a ver entonces si la cámara lo enfoca y es que son de hello kitty son de un plástico bastante fuerte es muy buena calidad y me encantan porque si son de hello kitty y los puedo utilizar con mi barbie ya para mí es el combo perfecto ya que soy fanática de ambas marcas me encantan miren por aquí les estoy mostrando cómo se ven cada una de ellas no sé si la cámara me los está enfocando bastante bien para que se vea un poco el diseño de cada una de ellas y les cuento que por este jueguito de mini reglas aquí está ok mira ahí se ve el diseñito completo que es hello kitty me encanta tiene unos detalles tiene todas las líneas de las medidas marcaditas y se ven súper lindas y les cuento que por este jueguito de mini reglas yo solamente pagué 67 centavos y me encantan por ese precio y esta calidad no puedo pedir nada más y lo próximo que les voy a mostrar es esto que está por aquí que es un jueguito algo así como de repostería y sólo me costó 116 lo tenía guardado hace tiempo en el carrito pero no me había animado a comprarlo y lo que veo me está encantando así que voy a abrirlo para mostrarle todo lo que trae y así es como luce ya nuestros huequitos de repostería fuera de su empaque este huequito de repostería como ya les dije me costó 116 y un poquito más así con él más el costo de envío y nos incluye esta botellita que es en un material como resina que simula cristal y es una botella de aceite nos trae el detalle de su tapita es un material bastante fuerte y bien brilloso se ve bien bonito esto sería el palito el rodillo que lo siento como si fuese un material como madera bastante fuerte también y me encanta porque tiene todos los detalles y se ve precioso otra de las cositas que nos incluye que me encantó también en resina es este huevo que ya está abierto con sus dos cascarones está partido así por la mitad y nos trae el huevito así regadito también es en resina y se ve bien bien real esto que está por aquí es un recipiente ya con tres huevitos abiertos está completamente relleno con esto que está por aquí que es también resina y se ve súper lindo simulando cristal o cerámica la tablita es simulando madera pero no creo que sea el mismo material que nos trajo el rodillo porque el rodillo me parece que es más bien madera y la tabla de picar me parece que es más bien como un plástico no sé cómo yo no había comprado esto anteriormente porque me encanta tiene una gran calidad y por el precio en que me salió que fue mucho menos de dos dólares no se puede pedir más y siguiendo así por la línea de la cocina también mandé a dejarme sacar esto que está por aquí que es parte del empaque también mandé a pedir estas dos cositas que están por aquí está nosotros le llamamos aquí en mi país una sandwichera y esta es una cafetera les voy a mostrar a detalle cada una de estas cositas lo primero que les voy a mostrar es la cafetera que me encantó y se ve súper realista vienen en dos piezas nos trae aparte que puedes sacar la esta taza que es como un material que estimula cristal pero es plástico y la tapita se la puedes subir y bajar lo que me encanta porque la hace ver más realista y le da mucho detalle a esta a esta miniatura tiene su manguito en plástico color negro y se ve bien linda parece parece cristal en la parte otra de la cafetera es plástico esto es plástico bastante duro tiene esta cosita por aquí que puedes este hundirla y es como para que la tacita de la cafetera quede bastante bien puesta ahí esto es un botoncito como de prender y apagar la cafetera y le voy a colocar aquí la tacita hay que como que ok ahí la pones y así es como queda se le mueve un poco pero como esto va parado pues no se va a notar cuando se mueva se ve bien linda se ve súper realista a mí me encantó el color me parece que se ve súper bello bien bar y por esta hermosura yo solamente pagué un dólar con 35 centavos y ahora les voy a mostrar lo otro esto es una tostadora de pan que creo que según el tamaño que la estoy viendo se va como un poco más grande que el tamaño de barbie pero no importa porque cuando uno la coloca en el diorama y le coloca la barbie al lado como que no se nota mucho la diferencia en el tamaño y les voy a mostrar cómo se ve por dentro porque esto se abre y miren qué lindo miren esos detalles que hermosos por dentro lo cerramos y con este pinchecito que tiene por aquí se ajusta es de un plástico bastante fuerte tiene todos sus detalles bien marcadito tiene estas patitas aquí que sobresalen tiene este detalle de al frente que es lo que te muestra cuando la tostadora está encendida o apagada pero además de la calidad lo más que me encanta son esos detalles súper realista que tiene por dentro que es donde uno colocar los emparedados me encanta y les cuento que por esta tostadora yo sólo pagué un dólar con 40 centavos estamos hablando que entre la cafetera y la tostadora no pagué ni cinco dólares y la calidad es superior a mí me encantaron y les digo de verdad que por el precio que me salieron no era mucho lo que esperaba pero tengo que aceptar que superaron mis expectativas y siguiendo por esa onda de cocina le voy a presentar lo siguiente y con esto sí que estoy un poco sorprendida porque me llegaron un poco más grande de lo que lo esperaba y son estas cositas que están por aquí vinieron súper bien empacadas y venían dentro de esta cajita plástica y les cuento que dentro de esta cajita lo que me viene es una comida bento bento es una comida tradicional japonesa que tiene servida en una caja y es una comida completa que viene a base de carnes o vegetales y nos trae guarniciones jugos comida principal y todo lo demás no sé mucho de esto pero es parte de la información que hay para poder explicarles y nos trae este recipiente que tengo entendido que son como algún tipo de videos que viene bien bonito con sus etiquetas y todo con mucho detalle me encantan y también es en resino material bastante fuerte no se abre lo que me tapa para abrirlo esto que está por aquí es un recipiente que simula como si fuese como una cajita de madera y se ve bien bonito que creo que esto vienen siendo las guarniciones si no me equivoco porque no sé mucho de esto en lo que la cámara lo enfoca si ven que la cámara se opaca un poco es que lo está tratando de enfocar todos los detalles esto no sé lo que es pero está bien bonito y creo que son un poco más grande que el tamaño barbie porque es una escala 1 de 12 esto es un un potecito de jugo como si fuese un jugo de china y tiene todos los detalles también en su etiqueta me encanta se ve súper lindo se ven bien realistas se ven todos sus detalles y está su tabla nutricional y esto que está aquí viene siendo el postre que es como un bizcocho de chocolate no sé si tenga algún nombre en específico parece como un bizcochito de chocolate con una galleta en la parte de arriba y también tiene muchísimos muchísimos detalles y esto otro que está por aquí tampoco abre ni cierra es un recipiente así con su tapita y también tiene muchísimos detalles en su etiqueta esto tampoco sé lo que pueda hacer pero es parte de las guarniciones de esta comida vento y todo venía así empacado en esta cajita plástica que se puede reutilizar para otro invento le voy a colocar aquí arribita a todos estas miniaturas para que lo vean un poco más de cerca y les cuento que por este lote completo yo solamente pagué 97 centavos y un poquito más por aquello de los gastos de envío y aquí tenemos una comida vento lo que es una comida tradicional japonesa con todos sus componentes básicos de una comida japonesa tradicional me encantó y ahora bien olvidando los un poco de las miniaturas de la cocina para barbie les voy a mostrar lo siguiente y es que buscando en la aplicación encontré una ropa súper hermosa para barbie con los precios súper bajos y según las reseñas vi que tenía una muy buena calidad así que no perdí la oportunidad de pedirlas y son estos que están por aquí que son unos conjuntos que nos traen dos piezas de pantalón y camisa y al abrir el paquetito me percató que el vendedor me incluyó estos hermosos zapatitos de taco como un regalito por haber comprado en su tienda y me encantaron miren qué detalles más bonitos tienen tienen unas alitas en la parte de atrás el taco es alto y tienen un color bien bien hermosos así que te los voy a estar midiendo a las muñequitas junto con los conjuntos de ropa y muy agradecida con este vendedor por este detallazo y el primero que les voy a estar mostrando es este conjunto es completamente blanco se ve súper delicado y aquí en la parte de arriba le voy a estar mostrando cómo se veía que supuestamente le quedaría a nuestra muñequita y entonces así es como se le vería ya puesto a nuestra muñequita y para modelarlo utilice mi modelo número 11 de la línea barbie looks que posee un cuerpo classic body y así es como vendría quedando la blusita con la moda off shoulders y el pantalón que le quedaría así en la parte de abajo tiene las patas del pantalón son anchas pero de cintura le queda bastante bien y por la parte de atrás tengo un solo problema con la blusa y es que el velcro al tener la moda así off shoulders no le cierra muy bien pero si la colocamos el pelito para atrás a la muñeca pues no se nota así que no tengo gran problema y creo que es algo que se puede mejorar y arreglarlo yo acá y por estas dos piezas yo solamente pagué 85 centavos así que mucho menos problema voy a tener por algo que yo puedo arreglar y que me parece que es de muy buena calidad por el mínimo precio que yo pagué por esto y otro de los conjuntos que vi en esa misma tienda es este que está por aquí en la parte de arriba le voy a estar dejando también una foto de cómo se supone que les le quede a nuestra muñequita a este conjunto tiene unas muy buenas costuras la tela es extremadamente de buena calidad abre y cierra con un velcro tanto la blusa como el pantalón la tela es muy buena no le veo defectos por ningún lado y el pantalón sería este que está por aquí que también es parecido al otro pantalón y abre y cierra por la parte de atrás con un velcro también es bastante largo y la tela también es blanca entonces así es como se vería este conjunto pero en nuestra modelo número uno de la línea barbie looks que posee un cuerpo classic body así es como quedaría de largo nuestro pantalón y de todo lo demás le queda súper perfecto por la parte de atrás los velcros cierran súper bien tanto en el pantalón como en la blusa así que no tengo ninguna queja de este conjunto que me parece súper hermoso y por este conjunto al igual que el anterior yo solamente pagué 85 centavos y por cada uno pagué uno que otro centavo más por aquello de cargos de envío y la verdad es que ambos conjuntos me parecieron increíbles otra de las cositas que estuve encontrando para mis muñequitas fueron unos hermosos bolsos que también me parecieron que estaban a un precio ridículamente bajo y estaban súper hermosos yo soy súper fanática de los bolsos para barbie y si se ven súper realistas y vienen en un material que tenga bastante detalles me encantan mucho más a mí me fascinan los bolsos que vienen en las sorpresas uno mini fashion pero aquí en el área donde yo vivo no suelen llegar tan constantemente o simplemente no llegan así que la mejor opción que yo tengo es mandarlos a pedir así por esta aplicación que me salen a un precio súper bajo y también nos traen unos detalles súper bonitos y les voy a mostrar para que ustedes vean de lo que yo le hablo estuve pidiendo este bolso que más bien es como una mochila viene un poco bastante grande y viene en tela nos trae este manguito así es todo completamente en tela con unos detalles súper bonitos y nos viene con este velcro aquí y este detalle de un zipper en la parte de al frente esta tapita que está por aquí la puedes abrir y puedes colocar cualquier cosita aquí en este bolsillo como los celulares o tabletas también tiene otro bolsillo bastante grande aquí en la parte de atrás que puedes abrir aquí esto ahora mismo nos trae estos papelitos que es para mantener la forma del bulto pero aquí puedes colocar libros libretas alguna laptop para la barbie que si te interesa anteriormente estuvimos preparando algunas manualidades que incluían libretas y materiales realistas para nuestras partes te voy a dejar el link por aquí arribita para que vayas a verlo y los puedes colocar dentro de este punto y otro de los bolsos que estuve pidiendo es este que está por aquí este viene en un material diferente al anterior que estuvo abriendo lo voy a abrir para mostrarle un poco más a detalle cómo es que viene este este también lo conseguí por un precio super bajito y me pareció ver que en las reseñas lo describían como uno de gran calidad y así es como se ve tiene un color súper hermoso y es un material que simula piel puedes abrirlo y dentro le caben cositas a nuestras muñequitas tienen estas cositas que están por aquí que son para mantener la forma de el bolso en el empaque tienen bastante espacio en la parte de adentro y tierra así de esta manera tiene sus manguitos con unas cebillitas muy bonitas tiene muchos detalles los detalles muy bellos y sus costuras están preciosas cierra bastante bien con unos imanes pequeñitos que tienen por aquí adentro que hace que nuestro bolso quede bastante bien cerrado y no se abra con facilidad para que las cositas no se le salgan cuando estén adentro me encanta cómo se ve ahora le muestro cómo quedaría ya el bolso en manos de nuestra muñequita para que vean que tiene un tamaño perfecto para nuestra barbie y por este bolso yo solamente pagué dos dólares con 38 centavos y vale totalmente la pena y entonces así es como se vería el primer bolso que estuvimos abriendo ya está es como algo así un poco estilo mochila que se va a ver un poco más grande en nuestra muñequita por este bolso yo pagué 33 centavos y un poquito más por aquello de los gastos de envío y les cuento que ambos bolsos por el precio que yo pagué valen totalmente la pena porque traen una gran calidad y son el tamaño perfecto para nuestras muñequitas mis amiguitos hermosos hasta aquí nuestro vídeo de hoy en nuestro vídeo de hoy les estuve mostrando muchísimas miniaturas realistas accesorios para la escuelita accesorios de moda como en ropa y bolsos para nuestras muñequitas de la aplicación de aliexpress mis amigos los invito a que pasen por nuestro canal y vean todos los vídeos que tenemos relacionados a esta aplicación donde te muestro cositas súper hermosas miniaturas y curiosidades que hemos abierto anteriormente de esta aplicación espero que pasen por nuestro canal y disfrutan de nuestro contenido y recuerda que si te gustó nuestro vídeo no olvides dejarnos un like un lindo comentario que nos motiva a seguir creando hermoso contenido para ustedes y suscribirse a nuestro canal tampoco olvides activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subimos un vídeo nuevo a nuestra plataforma y tampoco olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas y redes sociales como facebook instagram y tiktok nos vemos en la próxima amigos gracias por vernos bye y y y y